El IBEX 35 termina la sesión con una subida del 0,5% con lo que el selectivo recupera el nivel de los 10.200 puntos. Bank Inter ha liderado las ganancias al subir más de un 3% en esta sesión, seguido de Repsol que ha conseguido marcar nuevos máximos históricos al subir un 2,5%. También en verde ha destacado Bankia que ha subido más de un 2%. En cambio Meliá ha sido el valor más bajista, se ha dejado casi un 3% tras presentar ayer sus cuentas trimestrales y a pesar de que incrementó sus beneficios un 19%. También en rojo han destacado Endesa y Red Eléctrica, ambas con caídas cercanas al 0,9%. En el resto de índices europeos también ganancias, especialmente en el Futsi 100 con subidas superiores al 1%. Además el mercado sigue muy pendiente de la cotización del petróleo que a estas horas sube cerca de un 3% después de que ayer Donald Trump anunciase la salida de Estados Unidos del pacto nuclear con Irán. Pueden seguir informados en bolsamanía.com